Nos quedamos con el 30 de octubre, pero nos vamos a remontar al 30 de octubre del año 1983. 34 años atrás. Primera votación para recuperar la democracia en la República Argentina. Y para hablar de esa fecha, para hablar de lo que vino después, estamos junto a Francisco Alfonsín, dirigente político de la Unión Cívica Radical, abogado y nieto del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Francisco, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fernando. Muchas gracias por la invitación. A ver, parecía una elección más, la del 30 de octubre de hace 34 años, pero 34 años después uno puede tomar que fue un momento de inflexión en la vida institucional y política de la República Argentina. Sí, creo que como bien decís, me parece que el 30 de octubre de 1983 es el último gran punto de inflexión de la historia argentina. Tengamos en cuenta que pasamos de décadas y décadas de constantes interrupciones al orden constitucional a abrir el periodo más largo de la historia argentina, el periodo democrático más largo de la historia argentina. Tanto es así que hay una generación entera, como la mía, que nacimos y fuimos criados en democracia y que planeamos nuestras vidas en libertad y bajo el orden del sistema democrático. Eso es algo que quizás hoy en día muchos no valoran porque les parece natural, pero sí otras generaciones de argentinos sufrieron la violencia de las dictaduras. Me parece que aquel 30 de octubre dejamos atrás la oscuridad y la violencia de la última dictadura militar y pasamos a ese gran imperativo social de justicia, de respeto por los derechos humanos, de búsqueda por la igualdad, que también supo interpretar a Alfonsín en la campaña del 83. Creo que Alfonsín basó su campaña en esas tres cuestiones, interpeló al pueblo cuando recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional, hablaba de unidad nacional, hablaba como una de sus principales propuestas de campaña, la búsqueda de la verdad y el juzgamiento de los responsables de la última dictadura militar. Y la sociedad tomó un camino porque había otra opción, otra opción que proponía el Partido Socialista en ese entonces, que proponía la autonomistía. Es decir que la sociedad, la transición democrática optó por el camino de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Claro. A ver, y 34 años después, uno puede ver los diferentes momentos que tuvo la democracia en la República Argentina y tomar también la importancia de que fue esa fecha, el 10 de diciembre del 83, las imágenes que estamos viendo que tiene que ver con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la nación. Sí, claro. Como te decía, me parece que esa fecha, ese domingo en el que los argentinos volvieron a votar luego de un largo periodo de dictadura y de autoritarismo, la Argentina tomó un camino que abrió las puertas, por ejemplo, al juicio a las juntas, a la creación de la CONADEP, juicio que es valorado no solamente a nivel nacional, sino a nivel también internacional. Es uno de los pocos países en el mundo en donde los responsables de una dictadura militar fueron sentados en el banquillo por la justicia civil, juzgados y condenados. Esa fecha abrió paso también a que seamos una sociedad más abierta y moderna, en donde en estos 34 años hemos ido avanzando en conquistas que tienen que ver con derechos civiles. Ese día también se abrió la puerta a importantes reformas que encabezó el gobierno de la transición democrática que lideró Alfonsín, como la reforma educativa, la integración regional. Tengamos en cuenta que Alfonsín comenzó con las relaciones estratégicas con Brasil y con Uruguay, que luego fueron consolidando el MERCOSUR. En el medio de las dificultades que había durante la década del 80, nacionales e internacionales, el contexto político nacional era muy complejo, el poder militar era todavía muy fuerte, el poder económico estaba sistemáticamente esperando el fracaso del gobierno de Alfonsín. Y la oposición en muchos casos no se comportaba de manera muy leal. Pero de cualquier manera creo que Alfonsín pudo cumplir el principal objetivo de su gobierno, que era justamente poder entregarle la banda presidencial a otro presidente elegido por el pueblo. Francisco, ¿alguna charla, algún momento de reflexión con el abuelo o cuál fue? Y nosotros tuvimos la oportunidad de tener muchísimas charlas, sobre todo quizás cuando nos juntábamos para el fin de año en Chascomús y podríamos pasar más tiempo juntos y él estaba más distendido. Como sabrás, un político de sus características quizás tenía poco tiempo para la familia, pero los momentos que podíamos compartir eran realmente muy... los podíamos aprovechar mucho, tanto desde lo personal como desde lo político. Y él, a pesar de que, a diferencia de lo que quizás crea la mayoría, era muy callado en ámbitos familiares, pero siempre tenía la palabra justa y en el momento justo. Así que creo que hemos podido tener una relación que nos marcó mucho. Él era una presencia muy fuerte. Y le preguntaron en algún momento si en la intimidad de él, cuando llegó a ese 30 de octubre del 83, pensó que ganaba la elección o pensaba que podía ganar el peronismo. Y la verdad que ganarla al peronismo parecía una hazaña imposible. Yo, por supuesto, por razones de edad, no era ni un proyecto de vida en el 83, pero antes de venirme hablé con mi padre y con algunos familiares para ver qué era el clima que se vivía ese 30 de octubre. Él votó temprano en Chascomús, como siempre, y de ahí se fueron con la familia y con los clavadores más cercanos a una quinta acá cerca de Buenos Aires, que le había prestado un amigo. Y la verdad que, si bien era percibido como casi una misión imposible triunfar frente al peronismo, había un clima de confianza en el ambiente. Y me decían que los primeros datos que llegaban eran los de la Antártida, que por supuesto que no eran representativos del panorama nacional, pero donde Alfonsín arrasaba, la Unión Cívica Radical arrasaba. Y a medida que fueron llegando los datos de la provincia de Buenos Aires, ahí sí el triunfo ya no era una sensación, sino que era una posibilidad concreta y real, y bueno, así lo fue. Claro, claro. Y en definitiva, estamos hablando ahora de lo que pasó hace 34 años y la posibilidad de hoy de seguir teniendo un sistema democrático que se va consolidando con los diferentes vaivenes que tiene la democracia en sí, ¿no? Así es, sí. Quizás tengamos otros problemas, problemas complejos también, por supuesto, pero la realidad es que hace 34 años que vivimos en democracia, vivimos bajo la legalidad, vivimos en una república con división de poderes, pero quizás nos falte lo que él siempre remarcaba, sobre todo en los últimos discursos, es la otra pata de la democracia, que es la justicia social, es la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de ser un país donde haya oportunidades iguales para todos, más allá del lugar donde nos haya tocado nacer, o en las condiciones que nos haya tocado nacer. Ese es el desafío de ustedes ahora como dirigentes también. Ese es el desafío de la política hoy en día, creo, y de los gobiernos que vienen de aquí en adelante. Claro, seguro. Francisco, gracias, ¿eh? Gracias a vos, Fernando. Un gusto. Francisco Alfonsín, nieto de Raúl Alfonsín, expresidente de la República Argentina, primer presidente en la recuperación de la democracia.